El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, estuvo en el municipio de Argelia, posteriormente a eso se desplazó al corregimiento del Plateado, en la cual dialogó con todas las comunidades de Puerto Rico, del Plateado, de todo el sector del Cañón del Micay, y brindó el respaldo a todas estas comunidades que hoy esperan una solución inmediata por parte del gobierno nacional. Escuchemos y veamos precisamente el anuncio que hay hace el gobernador del Cauca ante las comunidades. A toda la comunidad del municipio de Argelia, de aquí, del corregimiento del Plateado, y de nuestro Cañón del Micay, del Pacífico. Saludarlos en nombre del gobierno departamental, pero reconocer también ese liderazgo de nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal, de los líderes sociales, de nuestras mujeres, de nuestros niños, de todos y cada uno que contribuyen con el desarrollo de sus veredas, de sus territorios. Resaltar y reconocer el apoyo de nuestros alcaldes municipales que se han desplazado de otras regiones para traer un mensaje de unidad aquí al Cañón del Micay. Reconocer también ese trabajo de la adubada departamental de la Asamblea. Aquí nos han puesto también mensajes para que ustedes analicen hacia el futuro. Por supuesto, saludar a Osma, que tiene un gran reto y una gran responsabilidad, como el primer respondiente de la comunidad, y a todo su equipo de trabajo, a el Consejo Municipal, que hoy está acompañándonos y que esto significa que todos estamos unidos. Hemos estado dialogando con los presidentes de la Junta de Atención Comunal y somos respetuosos de sus posiciones y aquí coincidimos todos y que es necesario esperar la visita del señor presidente y que en esa visita del señor presidente volveremos a estar todos nuevamente aquí. Porque desde ahí se van a orientar esas discusiones que ustedes quieren tener con el alto gobierno y directamente con el señor presidente que ha manifestado que va a venir y yo estoy convencido que así lo va a ser porque entiendo que él tiene un enorme compromiso con el cañón del Mikai. Pero mientras se fija la agenda del señor presidente, nosotros queríamos venir a decirles a ustedes que aquí está un gran equipo, que ustedes no están solos, que lo que sucede en el cañón del Mikai también sucede en el departamento del Cauca. Que todos estos líderes que están en la mesa principal, campesinos, indígenas, afros, son al igual que ustedes, debería. Yo soy de una vería y conozco y conozco las necesidades de cada territorio, pero también con los recursos del municipio y del departamento, no nos alcanzan para hacer una verdadera transformación territorial. Necesitamos de la concurrencia del gobierno nacional para que desde ahí se fijen esas rutas que ustedes ya tienen planteadas y que solamente están esperando que el señor presidente los escuche. Yo estoy alineado con ustedes, estaré alineado con el señor presidente. Sé de que se está hablando desde hace muchos años de uno y otro proyecto y que a lo mejor decimos no sea consolidado, pero también es necesario que hablemos de esos proyectos que no se han hecho todos los días, porque algún día se harán unos nosotros, otros las futuras generaciones. Aquí hay algo muy importante que reconocer. Cuando fui secretario de Educación trabajamos muy bien con las comunidades, con las juntas de acción comunal y yo creo que esa es la plataforma que nos va a orientar definitivamente la transformación en el cañón del Mikai. No podemos desconocer que ustedes han avanzado solos, pero no podemos pretender que vamos a quedarnos estáticos. Con lo que ha pasado aquí en el cañón del Mikai nos está enviando un mensaje que van a haber cambios y que esos cambios tienen que convertirse en grandes oportunidades para ustedes y para nosotros. No podemos quedar abrazándonos al pasado, pero seguramente sí vamos a dibujar un futuro que entre ustedes con gobierno nacional y por supuesto con nosotros vamos a estar aquí para construirlo. Yo no vengo a cuestionarlos. El gobierno departamental no viene a cuestionarlos ni tampoco a condicionarlos. Aquí queríamos venir a decirles si bien es cierto no tenemos muchos recursos pero también podemos empezar con alguien porque está toda la voluntad de este gobierno departamental en apoyar esos cambios que se van a generar desde el Cañón del Micay. Desescalar el conflicto, que se respeten los derechos de nuestras comunidades en el territorio, que el derecho a la educación permanezca y que no se declaren derechos en emergencia para que nuestros niños se desconecten del sistema educativo y luego sean los que estén engrosando los indicadores del reclutamiento de nuestros menores inocentos y que no se